En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy me gustaría hablar sobre lo que es la oración de corazón y que tantos autores espirituales y también maestros espirituales y santos pues nos aconsejan entrar en ese corazón, entrar en lo interior para realmente tener una relación de amor cordial con Dios nuestro Señor. Y lo primero es justamente pasar de esa oración vocal que es un poco más repetitiva donde solamente se dicen palabras exteriores a algo más interior, a una reflexión más profunda, algo que toca a toda la persona. Toca la inteligencia, la razón, la voluntad, los sentimientos, los afectos. Y es así como uno empieza a orar con toda la persona para que realmente nuestra vida tome un sentido profundo y que no solamente sea un hecho exterior mecánico, sino que realmente al tocar nuestro corazón, toque nuestra voluntad y nos lleve a una profunda conversión personal de vida. Y es ahí donde también los autores espirituales entran en ese proceso, buscan ese proceso. Le llaman purificación del corazón. Vamos purificando nuestras intenciones, vamos purificando nuestros pensamientos, vamos purificando nuestra forma de ser y de actuar. Y eso como un don, como una gracia profunda de Dios nuestro Señor. Santa Teresa de Jesús diría que vamos a lo más profundo de nuestro ser, es decir, al encuentro personal con la Santísima Trinidad, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y en primer lugar, nos encontramos con Dios Padre. Reconocemos nuestra identidad de hijos, criaturas. Somos creados por Dios nuestro Señor. Y eso es un don, es un regalo. Tenemos que agradecer con mucha humildad, con mucha sencillez. Sin querer van a gloriarnos. Para después pasar a esa acción de gracias de que somos redimidos. De que Jesucristo nos quiere en el cielo. De que Jesucristo quiere que caminemos profundamente hacia Él. En ese proceso de santificación personal. Y también de renuncia personal a nosotros mismos. A nuestras propias pasiones, a nuestras propias concupiscencias. Para dar pie a Dios nuestro Señor. A la transformación en Cristo. Y por último, pedimos también esta acción santificadora del Espíritu Santo. Que es el amor vivo. Que se quede con nosotros. Que no nos abandone. Que nos dé esa gracia y fortaleza. Para seguir adelante en momentos de dificultad y de lucha. Que Dios les bendiga a todos en este día. Y seguimos muy unidos. Rezando constantemente por la fidelidad de los sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.